Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en Bonoves? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en Bonoves para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos que te lo sacas de tú. Participa, participa, participa. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo. Este es el de la mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, yo la verdad estoy sorprendido, señores, desde ayer, viendo la andanada de personas que, a propósito de este cataclismo que ha sufrido el PLD, ha estado pidiendo una serie de reivindicaciones allí, pidiendo renovación urgente. Y de verdad que me da mucha risa porque, al ver a tantas personas coincidir conmigo, cuando yo era el irreverente hace unos años, y era la persona que supuestamente me dedicaba a hablar mal de ese partido, pues de verdad que me siento bien. Y creo, creo que hay mucha gente que ha despertado de un sueño profundo, un sueño que hace muchos años, que venía advirtiendo que iba a pasar. Ayer vi, nueva vez, a José Tomás Pérez, decir que siente pena y todo eso, y vamos a hablar de eso en este momento. Ojalá me esté escuchando. Tal vez se acuerda de mi carta ahora. Miren. Ten cuidado con José Tomás, que yo estoy aquí. Usted puede haber entrado al PLD. Cuidado. Escuchen bien. Es verdad. Usted puede haber ingresado al PLD el 15 de diciembre de 1973. La misma noche que se fundó. Usted puede haber sido discípulo aventajado del propio profesor Juan Bosch. Y si usted no ha leído nunca Rebelión en la Granja del gran maestro George Orwell, usted no va a entender qué es lo que es el PLD. El PLD es la granja solariega de Orwell. No hay otra cosa. Era comunista. Pónselo, y no lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Pónselo, por favor. Mírenlo ahí. Míren la fecha, por favor. Cuando yo escribí que el PLD se convirtió en la granja solariega. Se pasaron toda la vida criticando y enfrentando al señor Jones, que es el personaje principal de allí, y terminaron repitiendo, haciendo y hasta superando al señor Jones. Hablo de Joaquín Balaguer, ¿verdad? Por ahí arrancó el problema. No es un tema solamente del danilismo y del lionelismo, no, no, no. Por ahí arrancó la debacle de ese partido. Pero ya, en el propio 2016, ya había escrito el PLD y el Imperio Romano. Ahí fue que presagié en el 16 que el PLD iba a perder las elecciones en el 20, porque ya no tenía con quién pelear. Ya se habían convertido en un imperio y se iban a matar entre ellos como mismo hizo Roma. Entonces, en el 17, señores, recuerdo que escribí Roboan y Jeroboan en el PLD, diciendo que uno de los dos iba a dividir ese partido, porque ya lo veía. Y casualmente, ahora que escucho al señor Alex Senador, Alex Embajador, José Tomás Pérez, un hombre que tiene mi respeto, José Tomás, yo le escribí una carta a ustedes en 2018, usted lo olvidó, yo le mandé una carta a usted a Washington en el 18, apelando en ese momento, yo era PLDista, le dije, compañero, lo que estoy viendo en este momento es que Danilo y Lionel se van a caer a tiros, nada más le va a faltar eso. Y creo que una persona como usted debe aislarse del proceso, porque con el respeto y el prestigio que usted tiene, se va a necesitar un árbitro de esa categoría para sentar a estas dos personas y salvar ese partido. Usted ni me respondió la carta. Pero te hizo caso. Ni siquiera, no, no, no. Él salió a los dos o tres días, salió a los dos o tres días, escribí por Twitter diciendo que Lionel tenía que entender que era el tiempo de Danilo, después de mi carta. ¿En el 19? En el 18, después de mi carta. No, no, no. Sí, lo tengo. No, no. Yo lo tengo, yo lo tranquilo que yo lo tengo. Búscalo, búscalo. Tranquilito, tranquilo. No, no tengo ninguna, tranquilito. Porque yo sé lo que José Tomás pensó. En la casa de Radamés Segura. Escuche bien. Yo lo tengo, tranquilito. En la casa de Radamés Segura, en la piscina de la casa de Radamés Segura, yo hablé con Lidio, Cadén. Escuche bien. Sí, yo era de ese equipo. Escuche bien. Hablé con Lidio y le dije a Lidio lo mismo que le puse en la carta a José Tomás. Le dije, compañero, usted es un hombre que goza del respeto de todo el mundo. Manténgase aislado. A Lidio nadie le hacía caso, Manuel. Manténgase aislado. Ah, no, se fue a dirigir la comisión, la comisión de la convención. Manuel. Y Lionel reclamando fraude, sin ni siquiera ver un documento, se lo decía, no, Gonzalo. Pero Lidio no tenía ninguna fuerza en el PLD. No, no, me refiero por el respeto que le tenían ambas facciones, no por el liderazgo. No había forma. Sino por el respeto. Ah, no. Hay nada imponente. Nadie vio eso. En ese momento solo quien gobernaba en el país. Ponme la segunda, Joan, hágame el favor. Miren lo que escribí en el 19. Miren la fecha, por favor. Escipión y Aníbal en el PLD. Dije que esta dos gente iba a encabezar otra guerra pública. Pero miren la fecha, ¿eh? Vamos a hablar de cinco, porque yo veo a la gente sorprendido. El PLD se murió. Hace tiempo que eso se murió y lo vengo diciendo. Y cuando perdió las elecciones, y cuando perdió las elecciones, encabecé una lucha pidiendo, ¿qué cosa? Que renunciaran los miembros del comité político, incluyendo al mío. Incluyendo al mío que era Radamesegura en ese momento. Que es un amigo, una persona a quien yo adoro. Ah, tú eres un irreverente. Me formaron una contrarreforma de que político con futuro. Una porquería. Porque lo dije, el danilismo no iba a superar eso. Porque el danilismo no tiene dialéctica. Ese partido se desnaturalizó hace tiempo y no lo quieren aceptar. Ahora. Porque se murieron en las urnas. Ahora porque se murieron. Que lo que están dando es pena y vergüenza. Ahora sí. Ahora deben renunciar todos. Porque yo lo pedí eso. Entonces lo que hicieron fue llamarme. Presérvate tranquilo que te vamos a llevar al comité central. Como que yo estaba peleando porque yo iba al comité central. Yo ganaba sin ningún problema ya una membresía. Y además todo el mundo sabía que yo era una de las personas más cercanas a Radamese. Que me iban a poner ahí como quiera. Y a mí no me interesaba eso. Lo que estaba pidiendo era una reforma real de ese partido. Ah, pero se inventaron un cuento para elegirse entre ellos. Y llevaron hasta tuiteros al comité central. Gente que no ha leído ni las aventuras de Memín. Y cualquierizaron eso allí. Lleno de boqueroso ese partido. Lo dije que eso no iba para aparte. Ah, pero hoy sí están sorprendidos. Ah, pero qué pasó entonces. Mírenlo aquí. Ponme la tercera, por favor, Joan. Que también es del 19, 20 de julio del 19. Mírenlo ahí, señores. El PLD en cuidados intensivos. Mírenlo ahí. En el 19 estamos hablando. No es hoy que sacó un 10%. ¿Por qué? Dije que estaba en cuidados intensivos. Mírenlo ahí. Ponle la otra. Porque aprendieron a odiarse en ese partido. Lo dije ahí. Por eso estaba en cuidados intensivos. Porque los dos líderes más importantes aprendieron a odiarse. Ya eso no era político. Y cuando usted pierde la perspectiva política. Cuando usted pierde la lógica del poder. Usted se fue para el carajo. Sin importar el poder que usted tenga. Lo dije y lo reitero. Y se lo dije en ese momento, en ese artículo. Le va a pasar lo mismo que Enrique VIII de Inglaterra. Que con todo el poder del mundo, los recursos del mundo se murió. ¿Se lo dije en ese artículo? A hoy sí están sorprendidos. Pero están muertos hace tiempo. En lo que estaban era con el Zacatecas atrás. Para no que ustedes cayeran. Para enterrarlo. Se lo dije. Sigo. Como eso estaba pasando. ¿Qué le dije? Bueno. Hagan un matrimonio de ricos. Es la única salvación de este país. De ese partido. Le dije. Hagan un pacto de acero. Hagan un matrimonio de ricos. Y no hicieron. No tienen que ponerse de acuerdo. No tienen que amarse. El matrimonio de ricos era Leónel y Danilo. Danilo. Y luego un matrimonio de ricos. Como hay muchos ricos que salen en las revistas sociales. Y todo el mundo sabe. Que el señor se acuesta con la trabajadora. Y la señora con el chofer. Y están felices en las revistas sociales. Se lo dije. Es que no había. Y todo muy bien. Y se tiran foto y la familia feliz. Es que no hay que amarse en política. Yo se lo puse por escrito. Ah. Qué duro. Y entonces. Sigo. Ponle el número 6. Yo le dije. El fantasma del PRI de México. Lo está persiguiendo ustedes. Mírenlo ahí. Pero miren la fecha señores. Porque es que hoy es muy bueno hablar. Miren la fecha. Eso fue 2020. El fantasma del PRI de México. Lo está persiguiendo. Que era una estructura poderosísima. Como el PLD. Y anda dando pena hoy. Así terminó el PLD. Mírenlo ahí. Sigo. Hoy hay que rebelarse en el PLD. Y pedir renuncia. Hoy no fue en el 20. Que propuse la rebelión de los sargentos. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Dije. Los sargentos tienen que rebelarse. A partir de lo que pasó. Ahora. Y nadie hizo caso. Oh. Los de abajo. La base. La base. Sí. Mírenlo ahí. Que lo puse por aquí. Ah. Hoy sí hay que rebelarse. Hoy que la realidad le doy la cara. Sigo señores. Ay Dios. Y dije que ese partido. No. Se inventaron una reforma. Digo. No es verdad. Mírenlo ahí. El danilismo está ciego. Dije. No es verdad. Que con esa estructura del danilismo. Se puede reformar. Porque fue la que contribuyó. Y ojo. Cuando digo danilismo. El mayor éxito de Leonel. Ha sido limpiarse de eso. Leonel es causante de eso también. Leonel es causante de eso también. ¿Por qué señores? ¿Qué fue lo que pasó allí? El PLD hizo un eclecticismo para mantenerse en el poder con todos los sectores. Y fue exitoso en eso. Ahora el PLD acordó con todo el mundo en ese trayecto. Menos con los propios PLDistas. Menos con los propios PLDistas. Nunca acordó con ellos. Es más. Llegó un momento en el PLD. En los gobiernos del PLD señores. En que cualquier mujer. Que se había hecho una licenciatura en el estómago. Una especialidad en el trasero. Y una maestría en los senos. Era más importante que un PLDista. Eso es la verdad. Cualquiera de esos era más importante que un dirigente del PLD. Y hace un año. Ponle la última por favor. Porque no es hoy. Hace un año que le dije. Ponle la última Joan. Ponle la última. Mírenlo ahí. Hace un año que le dije que el PLD estaba viviendo los depósitos. Mírenlo ahí. Hoy sí. Miren. Solo le falta una cosa. Y se lo dije hace tiempo y se lo repito. Lo único que le falta a ese partido hoy son tres cosas. 10 libras de café. 2 de azúcar crema. Y un rezador. Bye bye. Venga acá.